Víganos de dudas. Bueno, yo os aseguro que es un parentesco poco habitual de encontrarlo, porque claro, es que entre estos dos vecinos, el Benjamín de Roturas y el decano, Castor, hay 102 años de diferencia de edad. Nada más y nada menos. No es tan fácil como parece, ¿eh? Yo os invito a que le deis vueltas al Coco, luego os vamos a dar una pista, pero bueno, vamos a conocer primero a estos dos vecinos ilustres de Roturas de Cabañas de esta localidad, de Las Villuercas, que antes, al final de la primera conexión, preguntabais cuántas almas tenía este pueblo. Bueno, pues tiene unas 250 noches, van por ahí, ¿vale? Como decimos, Castor, el más longevo, más de 100 años, fíjate el precioso homenaje que le hicieron los vecinos de su pueblo cuando cumplió este centenario, convirtieron su foto en un mural en la fachada de su casa. Él va a quedar aquí para la posteridad. Si no era ilustre de por sí, pues ya lo va a ser aún más. Castor, madre mía, ¿usted qué día nació? El 15 de febrero de 1919. Sale la cuenta fácil, ¿verdad? Sí. ¿102 años? Tengo, por suerte, he llegado a 102 años. Por suerte, por suerte, porque ¿cuál es el secreto, Castor? No sé cuál es el secreto, no lo sabemos, pero usted me ha dicho que, bueno, ha vivido la guerra, ha vivido muchísimas cosas, ¿eh? Porque el secreto no lo sabemos, él tampoco lo sabe, pero dice que anda muchísimo. Trabajo he pasado mucho y en la guerra fue mucho lo que padecí y todo, pero me libré de ella luego con suerte y he seguido con mucha salud y hasta la fecha y hasta la fecha. Podemos decir que es un superviviente, ¿eh? Literalmente. El secreto que decíamos, Castor, usted camina muchísimo. Sí, sí. Y estoy caminando mucho y todo por el campo. ¿Y sigue cazando? Y sigo cazando, pescando. Pescando. Me voy andando y vengo a los pueblos aquí cercanos. Castor, ¿y usted cuando ve, usted siendo el mayor del pueblo, cuando ve a esta criaturita que no tiene ni tres semanas, qué piensa? A ver qué pienso, a ver si se cría con salud. Eso es. Y puede llegar también a la edad mía. Muy bien, Castor, esperemos que sí. Imagínate lo que decías tú, Lola, la historia que tiene Castor, ¿no? En este tiempo tan prolongado de espacio, la de vivencias y la de tiros, nunca mejor dicho, que tienes pegados. La historia de Aaron es más cortita, 20 días, en estos tiempos, mucho acontecimiento, aparte de su nacimiento, no le ha dado tiempo a vivir. Pues se dedica a eso, a dormir, a comer y a descomer, que no está, muy a gustito, Carmen. Yo me cambiaba por él, algún día. Como decíamos, yo también me cambiaba a Lola, ¿eh? Madre mía, fíjate qué bonito es, es que es una preciosidad, es más bueno, es muy bueno. Oye, Carmen, decíamos que el parentesco que guarda tu hijo, el tío Castor, no es habitual, ¿verdad? No, no se ve mucho. Pero dame una pista, manubrea. Es muy corta y está muy emocionada, ¿vale? Vamos a dejarla ya. Vamos a ver esa pista. Vamos a ver la pista. No le voy a dar la pista yo. La pista la va a dar Mari, que es la madre, por lo tanto, abuela de Aaron. Mari, a ver, ¿qué parentesco guardas tú con el tío Castor? Tío Castor es tío mío, hermano de mi abuelo. Hermano de su abuelo. Hermano de su abuelo. Es tío abuelo de la abuela. ¿Tatar a tío? No sé qué se dice. Correcto, Lola. ¿Tatar a tío es o cómo es? Sí, sí, sí. Correcto, Lola. Has acertado a la primera el tío tatarabuelo. Tío tatarabuelo porque es, si no me equivoco, el hermano de su bisabuelo. Por lo tanto, Aaron es el sobrino. No, tatara no. ¡Ay! El tío Castor es hermano del tatarabuelo de Aaron. El sobrino tatarabuelo. Sobrino tataranieto del tío Castor, ¿eh? Es un poco lioso. Sobrino tataranieto. 102 años de diferencia entre cada uno, porque eso no se ve todos los días. Sobrino tataranieto. Yo también he tenido que buscarlo. Lo he tenido que buscar en internet. Tío Castor, ¿usted sabe, Aaron, que es suyo? Pues... Si será tataranueto o más. Pues no va desencaminado. Él lo tiene más claro que nosotros. Él también sabe, claro, él sabe los parentescos, ¿no? Él dice, bueno, pues Mari era sobrina de no sé quién, Carmen es la nieta de no sé cuántas. Él por ahí, sí. Y luego ya, Aaron ya se escapa mucho, se escapa mucho, ¿eh? Pero aquí tenemos... Oye, por cierto, hay que decir una cosa que me parece muy importante. En este pueblo, 250 habitantes, recordamos, Aaron no es el único niño que ha nacido. No, 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 no. En 2020 nacieron tres en plena pandemia y este año, en lo que llevamos 2021, han nacido los mismos. ¡Ay, mira! A Vera, la inmediatamente mayor, Aaron. No sé su madre si quería sacarla, pero bueno, aquí está. Hola, Vera. Su coetánea. Qué graciosa, ¿eh? Qué cosa más mona, por favor. Fíjate, una peponcita. Así que, fíjate, nos dicen también, otro dato, otro dato, otro dato. Bueno, ahora sí que el más longevo de Roturas es Castor, pero ha habido también señoras que han muerto con 101 años, 102. Así que, nacen niños y es un pueblo muy longevo. Oye, pues cabe esperanza, cabe esperanza para el futuro de los pueblos de Extremadura. Claro que sí cabe, lo que nos tienen que mirar es un poquito más, que tengamos buenas comunicaciones, buenas coberturas 4G y que sean atractivos, de verdad, que ya de por sí lo son. Manu, me ha encantado este directo, me ha encantado conocer al tío Castor y a Aaron. Y pensaba, ¿se ha dormido? No me digas que se nos ha dormido en directo. Manu, pues debe ser tu voz aterciopelada, ¿eh? Sí, sí. Que le ha dormido. Que tengas una larga vida, Aaron, tú no me escuchas, pero ojalá dentro de unos años te podamos poner este corte cuando la tele será muy diferente y te haga ilusión que una vez fuiste protagonista de este magazine. Qué preciosidad, que se críe con salud. Gracias, Manu, y que el año que viene podamos celebrar con el tío Castor el primer año de vida de su sobrino tataranieto, que yo desde luego es la primera vez que lo he visto. Gracias, Manu.